Hola, visita el canalito de mi amigo Bebenubi, suscríbete, el link está en la descripción Hola, ¿ya jugaste Mindfly? El nuevo y más divertido jueguito para tu celular o tablet Descárgalo ya, es gratis y desbloquea todos los personajes secretos No olvides decirle a tus amiguitos que también lo descarguen para ver quién logra hacer la máxima puntuación Búscalo en Google Play o en la descripción de este video Adiós y diviértete con el videito Entonces sí nos va a dar ese interesante mapa, señor, ¿o no? Oh, muy bien, me has convencido, toma Oh, ¿qué es esto? ¿Están listos para la aventurita de hoy? Sí, Cien, oh sí, estoy emocionado Muy bien, bajemos Apresúrense porque tenemos una aventurita bastante épica A ver, entonces todo está por acá, todo comienza por aquí, hoy voy a comer Vamos a ver, rápido, rápido, es para... para allá Bien Muy bien, muy bien, a ver, oh Ay, sí Ay, perfecto, vamos a subir Apresúrense, amigos Sí, claro, ya vamos Ay, no, ay, no, ay, no, ay, no Se me está aventando flechas Ay, qué bueno que ya se quedó atrás el esqueleto Muy bien Corran, corran, amigos Uy, estos Un esqueleto con su hijo Ay, la familia esqueleto Vámonos Tenemos muchas cosas que hacer A ver, apresúrense Corran, 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 corran Tenemos que movernos de inmediato A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Perfecto Todo empieza por aquí, más o menos Ay, a ver, qué aventurita nos espera hoy Pip, 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 pip Muy bien, todo está por aquí Ajá, pero no encuentro nada A ver, ¿en dónde están las cosas? Ah, ay, aquí está un cofre Muy bien Oh, ¿qué es esto? Tenía esta pose más rara No la uses No te vayas a hacer daño, ¿en? Ay, sí, sí entra una mirada ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh, pero ¿Qué, qué, qué es eso? Corran Corran, 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 corran No, no, ay Ay, me atoré, me atoré Corran Sí, corre, 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 corre Porque no sabíamos qué es eso Ay, esa cosa nos estaba viendo No, ay, sí, ya sé Ya sé, corran Muy bien Oh Sí, estamos a salvo al parecer Ay Perfecto Bien, bien, bien Hemos llegado aquí sonos y salvos Sí, tienes razón a él Oh Ay, una bruja No, 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 no Ay, sí me alcanzó a dar su pócima horrible Todavía viene aquí Ay, nos está arrojando pócima Oh Estoy hechizado Ay, no, no, no Corran Wow ¿Pero qué fue todo eso? Ay, un creeper Cuidado, cuidado Ay, son tres creepers No, 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 no No van a venir por mí No, no Me voy a dejar atrapar Vamos a ver El siguiente Oh, está aquí Bien Wow, ya tengo armas Ya tengo con qué defenderme Por si me molestan Bien Ahora sí, estamos equipados A ver, esto aquí, esto aquí Esto así Perfecto Ay, ahora sí Oh, ¿qué es eso? ¿Qué es eso otra vez? Oh, ¿qué es ese ser? Corran, corran, corran ¿Qué es esto? No entiendo nada Ay, no se hayen Pero sí da miedo la verdad Oh Esto está siendo algo muy complicado Sí, la verdad es que sí Corran Vamos a ver Ay ¿Pero qué? ¿Qué es eso? Esto está siendo demasiado raro Wow No más que llegar para allá Vámonos rapidísimo A ver Ay, sí Bien Es para acá A ver Perfecto Muy bien, muy bien Vamos a tener cuidado A ver Oh Au Ay, sí Esa caída sí me dolió Vamos a ver Ahora tenemos que llegar por aquí Muy bien Muy bien, muy bien Así Ay Necesito llegar acá Bien, bien, bien Ahora cuánto falta Ay, estamos cerca Muy bien Esto ha estado bien raro Amigos Ay, no No me digan que esa cosa ya se los llevó No, no Ah Oh Oh Cuidado, cuidado No, 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 no Le van a pegar al nudo Oh No 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 Ay Esto está bien raro Están saliendo zombies de todos lados Cuidado, cuidado No, 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 no Oh No Ay, ¿qué es esto? No se hagan Pero se está poniendo bien complicado Ay, corran Vete No estoy entendiendo nada de todo esto ¿Qué es eso? Ah Ay Es un esqueletito No No, 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 no Esto se puso mega difícil Ay, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Moverme para acá? A ver Oh ¿Qué es esto? Ah Ay No Lo he dejado ciego Toma Toma Esqueleto horrible Ay, no Ay, esto está bien difícil Toma, 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 toma Oh Bien Oh, y esto se está poniendo muy complicado ¿No crees, no? Sí, la verdad es que se está poniendo bien difícil Ay, toma, toma, toma Cuérense de aquí Ay, aquí está otro Otro cofrecito Ay, otra poción de estas raras Estoy sintiendo Ay, no Está atrás de ti No nos ha visto Ay, vámonos ¿Qué es eso? Ay, creo que no viene Ay, se escucha que viene No, 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 no No me vas a atrapar Oh Vamos a ver Vamos, 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 vamos Necesito apresurarme Cuidado, cuidado A ver Rapidísimo, rapidísimo Ay Esto en serio se está poniendo bastante complicado Muy bien Muy bien A ver, ahora sí llegué para acá Ay, aquí, ¿qué va a haber? Oh, no lo sé Vamos a ver Ay, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Oh ¿Este bloque me lo puedo llevar a mi casa? No creo Ay, no, ya se destruyó Oh Toma Oigan, esto se está poniendo bien complicadísimo No Por acá Oh, ya, ya, ya estamos aquí Ay Muy bien Wow, ¿qué es esto? Tal vez debes de aventar los 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 frascos que te encontraste Oh, muy bien Uno Dos Wow, ¿qué está sucediendo? Wow Ay, ¿pero qué ha pasado? No lo sé Ay, ni yo Pero siento que aquí hay algo raro Siento una presencia maligna Hola, Harry Fantasma Hola Siento algo maligno aquí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hasta allá está ese enemigo No Tengo que venir y batallar Ay, estos son de los esqueletos buenos De los que ya son Oh, no Oh, así que me invocaste Pelemos Pelemos Vas a perder No te voy a dejar ganar No, no, no Pero yo no quiero pelear contigo Tienes que pelear conmigo No hay de otra opción No Oh Oh ¿Qué? Ganamos Vamos Vamos, vamos Sí Lo logramos Ay, ¿pero qué ganamos? Nada No, no ganamos nada Solamente perdimos el tiempo Ay, este mapa era una cosa bien fuerte Fea, no funcionó Bueno, ya regresamos a la aldea Bueno, y vámonos No, no ganamos nada Tienes que pelear conmigo No, no ganamos nada Piena No, no ganamos nada No, no ganamos nada Tienes que pelear conmigo